Un saludo estimadísimo, un día cualquiera sobrevolando la actualidad en más que 2, 3.0. Buenas noches José Ramón, gracias por estar aquí, esta es tu casa y este es tu espacio. Welcome ladies and gentlemen to Moriarty News. Traduzco, ¿qué pasó? Pues nada, lo que pasó es que vamos a comentar las noticias nacionales. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! La niña va a salir para adelante y tú Juan, te va a salir un trabajo fantástico y maravilloso y todo va a ser como en los años 90. Y José Ramón, vamos a empezar con el tipejo más grande que tiene este país, que es, después de María Nicol Corto, Luis Bárcena, el tesorero del Partido Popular, acaba de salir del talego con una fianza de 200.000 euros, cuando este señor tiene en Suiza, él y su partido, de 42 a 45 millones, eso es lo que sabemos. ¿Qué te parece esto, José Ramón? Bueno, pues ¿qué me va a parecer? Justicia Marca España, un señor que, por la nimia cantidad de 200.000 euros, que no es nada más que calderilla para lo que tiene en Suiza, sale de la cárcel después de un año y algo de prisión preventiva. Lamentable, cuando todavía en este país, una persona por robarse una lata de atún, un paquete de leche en el Carrefour, le pueden meter un año de talego. Gracias a la propaganda del Carrefour, que si quiere propaganda que nos pague. Bueno, decir que este señor, nuestro, vuestro presidente, María Nicol Corto de Mente, ya lo había planeado hace un año y pico, que lo iba a sacar del talego, lo único que tardó 20 días más de lo previsto. Se cargó al fiscal Torres Dulce, se cargó al exministro Gallardón de Justicia, se cargó, se va a cargar ya, lo tiene ya en el punto de mira a Ruth, y este señor se va a la calle. Ahora este señor se va dando titulares que va a cantar, que no sé qué mira a Bárcena. Tú, si vas a cantar, como no vayas a cantar en una parranda aquí, en un huachiche, me parece que... En la tuna con Postelara. Sí, en la tuna con Postelara, sí, que va para allá, para España. Nada, ustedes son todos de una puta mierda, en ese partido no hay por dónde cogerlo. Y seguimos con Madrid y los fondos buitres. La mujer de José María Aznar, esa que se acaba de hacer un vídeo diciéndole importante las cosas que ha hecho por Madrid, pues nada, vamos a recordar lo peor que ha hecho por Madrid entre otras tantas cosas, que son los fondos buitres. Esta señora acaba de vender las viviendas o protección oficial a esos fondos y, claro, ahora esas personas no pueden pagar esos alquileres. Sí, claro. La doña Ana Botella, la mujer del pequeño firercito José María Aznar, que nos está amenazando con regresar a la política española, pues ha vendido a una serie de especuladores los fondos, unas viviendas de protección oficial en la capital española. ¿Qué sucede con esto? Que cuando se traslada a especuladores que se supone que ponen una cantidad de dinero para la compra de estos edificios, le suben el alquiler a los inquilinos un 40%. ¿Qué pasa cuando se le sube un 40% a los inquilinos de viviendas de protección oficial? Que no los pueden abonar y se ven abocados al desahucio. Más de lo mismo con estos personajes del Partido Popular. Esta es la regeneración que quiere hacer el Partido Popular y el Partido Socialista en este país. Seguir con la misma ley de vivienda del año 1900. Y seguimos con el clan de los romanones. Ya nos vamos para abajo, para Granada. Yo no sé si Granada será Andalucía o donde sea Granada. Estará por ahí, creo yo, por Andalucía. Me imagino, tú sabes, es un tornillo. Bueno, el clan de los romanones, el juez, se acaba de decir que tenía razón, que se estaban violando a los niños así, tostoscuritas. Tenían un chale por ahí por Granada y cogían a los niños allí a amasarles y hacer esos hijos de puta lo que le da las ganas con la infancia. Sí, la Iglesia Católica no para de salir en los medios de comunicación por casos y casos de pederastia. Mientras, sus responsables máximos no se manifiestan ni toman medidas ninguna. Porque el propio obispo de Granada mantiene su boca cerrada y sigue propiciando este tipo de actitudes. Y después dicen que los musulmanes y los católicos hay que echarles de comer aparte. Y también decir que este obispo se nos tiró allí al suelo a montarse el número, no sé qué, no sé cuánto, para limpiarse. Tú también seguro que estabas metidito ahí, poniéndote a los niños arriba de la rodilla. Pedazo de fascita. Ya te digo a ti, Pablo y tu Iglesia y a tu partido, ese que yo no voy a votar porque yo no votaré hasta que esto sea una república. Que espero que cuando subas al poder, que todo el mundo lo quiere y yo también, aunque no te vote, cojan y le quiten los 11.000 millones que se le está dando a la Iglesia cada cinco años. Para que no sigan violando a nuestros hijos. Y cómo no, y que paguen el IBI. Igual que también te digo, mena, ya venimos para Canarias. Todo el mundo tiene que pagar el IBI. Si se puede, no, en este caso no se puede. Y vamos con el accidente que pasó en Morón, en Madrid. Seguimos en Madrid, en Morón, un F-16 de la Fuerza Armada Griega. Se pegó un romerazo que no levantó sin un metro del suelo, pum, pum, contra los otros aviones. ¿Qué te parece esto? Bueno, a mí lo que no me parece es que el dinero público que se invierte tanto en obras faraónicas y en proyectos militares como este, pues se despilfarra nuevamente. Eso es lo que me parece, decía en principio, porque yo no entiendo cómo siguen ocurriendo accidentes de este tipo. Porque para que estos señores sigan jugando a los avioncitos, es patético. Yo lo que tengo que decir es que desde aquí nuestro más sentido vamos a pensar más a las familias, pero también hay que saber que a ellos les pagaban y se las estaban jugando. Pero esta gente, yo no sé para qué va a sacar esos aviones si no estamos en guerra. Pues sí, saca esos aviones para ir a países más pequeños como Libia, Siria y a reventarlos todos. Pues ya sabemos que en la guerra mueren de un bando y de otro. Pues estos chicos tampoco es que tengan mucha pena. Estos señores van a morir porque estaban en guerra. Jugando a los aviones, sí. Muy bien. Y el PP rechaza que el presidente de la radio y televisión aclare ante el Parlamento lo que le están pidiendo sus obreros. ¿Por qué no los deja expresarse libremente? Bueno, pues porque esta es la política del Partido Popular. Esta es la interpretación de la libertad de información que tiene el PP, entre otras cuestiones. Todo lo que tenga que ver con la televisión pública es una cuestión, parece que, únicamente del Ejecutivo. Ellos son los que gobiernan la televisión pública. A ver si somos capaces de cambiar y a esto de una vez. Sí, prosigue el proceso de regeneración democrática de María Nicole Corto de Mente. En fin, es lo que tiene. Eso le votan, eso es lo que tienen. Susana Díaz adelanta las elecciones en la comunidad autónoma andaluza. Sí, doña Susana Díaz en vista del auge de Podemos y otras fuerzas de izquierda, pues parece que le ha entrado el miedo escénico y adelanta las elecciones para que estas fuerzas verdaderas de izquierda, pues no se puedan armar ante los próximos comicios. La señora Susana Díaz representa un partido completamente edulcorado que se llama el Partido Socialista Obrero Español, que de socialista no tiene nada y de obrero tiene menos. Bueno, mi niña, yo creo que esta señora se está dando un tiro en el uñero, porque si tú estás despreciando a Podemos, estás bajando del barco que nos quiere un día, ya lo que vemos es que vas a pactar con el PP. Espero que el PP también te deje votada. Y también tenemos que recordar que tú estás ahí digitalizada para tapar a la mierda a Griñán, el expresidente de esa misma comunidad antes que tú, y al otro que se llamaba? El anterior es a Chávez. Y a Chávez, pues nada, tú estás ahí tapando mierda, como aquí Carlos Alonso en Santa Cruz, Bermúdez en Santa Cruz, uno en el ayuntamiento y otro en Cabildo, y como toda la política en Santa Cruz de Terife, que toda la gente de coalición canaria del PP y del PSOE, la mayoría están todos digitalizados. Toditos adentro. Y digo, esto fue una alegría, un aire fresco para esta Europa vieja y caduca, si quizás ganó las elecciones en Grecia. Sí, pues bien que me alegro de que esta coalición de izquierdas haya ganado las elecciones en el país heleno, porque ya va siendo hora de que la política que se está produciendo en el viejo continente, políticas neoliberales, políticas que dependen únicamente, de la las decisiones tomadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por la señora Merkel y demás, acaben de una vez por todas, porque nos están llevando a los países del sur al fracaso y a la crisis más estrepitosa. Bueno, yo cuento que me alegro por este tema, pero ya vemos que la izquierda hundida de ese país no quiere apoyar a la Siza, es la misma mierda que en este país, izquierda hundida no sirve para nada, viene la fuerza de transición, por lo mismo que la izquierda hundida de ese país, pero subyuntamente con otras y siglas, porque ellos son griegos. Las primeras medidas que ha tomado este señor es que él no va a jurar el cargo de ninguna iglesia. Muy bien, muy bien, Sirisa. Y también que no va a permitir que se privaticen las eléctricas, se privaticen los recursos básicos de sus ciudadanos. Y vamos a esto, no eran nacionales, pero claro, repercute en nuestro país. Seguimos con RTVE porque esto da mucho juego. La nueva área de economía, la señorita esta que lleva el área de economía en Televisión Española, pues nada, se levantó por la mañana, se perfumó, se luchó, se puso bien arregladita, se fue a trabajar y cuando llegó a su mesa se vio el lazo de los ahorcados, básicamente un lazo ahí amenazándola. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es lo que pasa en esta España de panderetas y de pantuflas, ¿no? Aquí se funciona de esa forma. Las amenazas, intentos de amedrentamiento, pues de la gente que no les interesa, que no les gusta. Así se funciona en este país, somos un país totalmente que vivimos en la edad media, siglo XVI, una cosa así. Patético, lamentable, ¿no? Ah, sí, y aquí me das oportunidad porque esto se me queda. ¿Tú sabes qué es? Pero a seguirle, ¿a ti te molesta que nuestra Susana Griso, fantástica, maravillosa, en Antena 3, hable de que Sirisa ganó en Grecia? Bueno, pues yo no sé cómo eso a ti te extraña y te molesta. Yo cuando vivía en mis años de mozo, pasé en Madrid, vivía cerca de la estación de Atocha y no dedicaba a otros cojones que solo podía coger tres o cuatro canales de mierda y el primero era la tele de Madrid, de la canal de Madrid. Solo salía tu jeta y de todos los fachas que te acompañan a ti. Cuánto que me alegro que hayas encerrado toda esa televisión y que toda esa gente, todos esos esclavos que trabajaban para ti, que se cabían la boca, se queden en paro. Y ahora se ponen a hacer piquete, ¿eh? A poner piquete y a llorar. A joderse, llorona. Qué bien que cuando le estaban dando los cuatro pesos locos, no decían ni por ahí te pudras. El juez, puta 78, es directivo de la caja de Madrid, o sea, básicamente Bankia, por el uso de las tarjetas blancas. Sí, lógicamente. Vamos a ver, esto es lo de siempre. La corrupción en España se va demostrando, juicio tras juicio, que es muy, 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 muy profunda y que afecta a muchísimos y a muchísimos cargos políticos de este país. 78 ex altos cargos de Bankia. Implicados todos los partidos políticos, implicados todos los sindicatos. Patético y lamentable lo que sí está sucediendo en España. Sí, también tenemos que recordar que el nuevo líder carismático, Pedro Sánchez, del PSOE, estaba ahí, él fue cómplice porque él firmaba para que se lo llevan calitín y como me decía José Ramón hace unos minutos antes de empezar esta grabación, le daban, se gastaban en pelucos, en pelucos, no toman miedo, de cartón piedra, de atrezo, se gastaban 10.000 euros las pedazos de botija esta a costilla del pueblo español. Y nada, Ibleza en la calle, Rato en la calle, todo el mundo en la calle y el juez despidió Alonso, poco menos que ya le jodieron la carrera. Pero bueno, esta es la Españita, esto es así, esperemos que llegue realmente la transición y cuanto antes mejor. Ahora seguimos con la educación en este país. La oleada de recortes de Esperanza Aguirre asfixia a las universidades, a las universidades. Sí. Y ahora la critica, o sea, ella hizo el recorte y ahora la critica esto. A ver, como ya está chica, está facal. Bueno, es que Esperanza Aguirre no ha ido por donde cogerla, evidentemente, esta señora no sabe ni lo que habla, ¿no? Cada vez que sale en un medio de comunicación es para decir disparate, tras disparate, burrada, tras burrada. Pero ese no es el problema, el problema es que la siguen votando. Sí. Hay que ser rematadamente tornillos para votar por estos personajes del Partido Popular, que son una manada de payasos públicos, ¿no? Lamentable que esta señora ahora esté criticando a las universidades. Cuando su ministro, Ber, Ber, que no te quiero ni Ber, que no te queremos ni Ber, pues se ha dedicado a recortar y a desprestigiar las universidades. Ber, verte contra el coño de tu madre. Y ahora vamos para Castilla-La Mancha y con Pedro, la boca chupa, que ha recortado dos mil funcionarios, lo que la señora lleva gobernando ahí. Sí, ha recortado, ha despedido. Ah, eso, perdona, José Labán. Vale. Ha despedido a dos mil funcionarios desde que esta señora está en el poder en Castilla-La Mancha. Y por contra, su marido se ha hecho catorce veces más rico. Y también tenemos que recordarte a ti, que se acaba de descubrir que tú tenías una fija de once mil metros cuadrados, doce mil metros cuadrados, que tú no la declarabas al fisco. También hay que recordar que tú cobras siete sueldos y también tengo que recordar, porque yo siempre digo recordar y recordar porque no tengo mucho vocabulario, pero quiero que a la gente le quede claro que tú, mi niña, tu partido sí financió en Castilla-La Mancha con doscientos mil euros que te dio una empresa de limpieza de colega de tu marido, del Sepúlveda, que era alcalde de Malajalagunda o carajo de esa España profunda. Y, bueno, voy a ver si me lo das un poco, pero claro, es que tengo que ir rápido para que nos puedan ver, ¿me entiendes? Porque si no, esto sería un palomar como de un señor, que el nombre no quiero recordar, que ya lo haremos en Canarias, que dura dos horas. Y de eso nada, de eso nada. El gobierno gasta en asesores un 18% más este año, o sea, en gente digitalizada. Sí, el gobierno gasta un 18% más en asesores, pero al mismo tiempo no le paga a los enfermos de hepatitis los medicamentos y está muriendo la gente todos los días en este año. Bueno, y nos quedan dos noticias y ya nos vamos pitando. Bueno, y la noticia es que al rey le salieron dos hijos, ¿le salieron de ahí los hijos? ¿Él es que es tan católico que no le invita a la mujer y que está a cantar? Bueno, el rey putero, el rey de los picaderos, el rey de los elefantes, este señor que lleva toda su vida viviendo como un bohemio y haciendo lo que le da la gana, poniéndole ni se sabe cuántos cuernos a la reina, pues ahora le salen dos hijos ilegítimos. A mí esto me parece en poco, porque este señor se ha dedicado a todo a costa del dinerito del pueblo español. ¡Ay, Sofi, ten cuidado con la guía de la puerta, que tienes más cuernos que el reno de Papá Noel! Y ya para acabarnos vamos con José María Aznar, el antiguo expresidente de este país, el talibán ese, el que nos llevó a la guerra, el que nos ha empobrecido por haber vendido todas las empresas públicas a sus amigos, dice que si España lo necesita volvería a ser presidente para un gobierno de solución. Él dice que va a solucionar... ¡Aaah! Esto no soluciona nada. En primer lugar, España no te necesita, pequeño fide. Nada, tú lo que tienes que irte con tu, con el jamelo de tu mujer para Nueva York, que es lo que está diciendo, igual que Felipe González, que se va a tomar por culo, llama a Colombia, que está tardando. Y se puede decir más claro, pero no más rápido, hasta el próximo día, en más que dos, 3.0. Muchas gracias José Ramón por estar aquí como un valiente, otro día más. Pues muy buenas tardes Moriarty, muy buenas tardes vecinos y vecinas, y gracias por haber asistido a nuestro Máje 2, 3.0.